Voy Voy Pegada a la sombra Que da su sombrero Él es el veneno Que calma mi sueño A su amor yo nunca denunciaré Que ni lo que quiero le daré Su amante o su amada Su todo o su nada De él seré A su amor yo nunca denunciaré Que ni lo que quiero le daré Su reina o su esclava Su todo o su nada De él seré Voy Siguiendo las rutas de un hombre ranchero De un hombre que quiero El hombre que es mi amor Voy De su alma tierna De su mano fuerte Bendigo la suerte Que el cielo me dio A su amor A su amor yo nunca denunciaré Que ni lo que quiera le daré Su amante o su amante o su amada Su todo o su nada De él seré 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 Gracias.